Bien, vamos a cerrar con una canción muy bonita, muy romántica Tiene como título Eres tú, esto es del repertorio de Mosedades, ahora al estilo de la rondalla cultural sanrafaileña en la voz de Matilde Un, dos, tres, cuatro Una promesa eres tú, eres tú, una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Jesús, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Jesús, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú, el fuego de mi hogar. Jesús, eres tú, el fuego de mi hogar. Jesús, eres tú.